Buenas tardes a todos, un saludo, soy Cero y en esta oportunidad les quiero mostrar la forma de saber que Tweaks es compatible para su versión de iOS y su jailbreak actual que tenga. En mi caso yo tengo jailbreak actual en Uncover 6.0, la que sale el sábado, no actualizado en iOS 14.1, procesador A13. Ok, en la forma que me pueden ayudar, ya saben, compartiendo el vídeo con más personas, dándole me gusta, suscribiéndose al canal y compartiéndolo con todas sus redes sociales o en otro lugar que ustedes prefieran, para que más personas conozcan mi vídeo y ayudarme a crecer en YouTube y seguir subiendo vídeos de este tipo. Ok, vamos para saber, vamos a ir a Safari y vamos a ir a la URL que les dejaré en la descripción del vídeo, que es iosrepop-updates.com. Acá lo que podemos ver es que nos muestra los repositorios, nosotros vamos a dejar esto marcado como All, o sea todos los repositorios, las selecciones por si quieren buscar algo en concreto y todos los precios podemos buscar entre Tweaks gratis o Tweaks de pago. Por ejemplo aquí yo busqué Serkub, lo escribimos simplemente y le damos buscar y nos cargará la página con todos los tweets que se llaman Serkub. En este momento podemos ver el primero Serkub for YouTube, Updates y otros Serkub darmodo, LipserKub. Ok, una cosa importante de esta página que nos deja hacer unas funciones, en primer lugar nos aparece el estado del tweet, si esta Updates es que está actualizado para la última variable que existe actualmente, en New si es un nuevo tweak, un nuevo desarrollador está haciendo tweaks, y el modo offline es que si el tweak ya está muerto, o sea si ya no le está dando soporte el desarrollador o el creador del tweak. Entonces de aquí simplemente es entrar al tweak que buscamos, nos aparece este AD pero lo podemos cerrar fácilmente, y nos aparece ya el nombre del tweak, este es el identificador, la fecha en que fue lanzado o añadido, la fecha en que fue actualizado, porque este en este caso era Updates, pueden ver fue el 6 de febrero de este, se hace muy poco o menos de un mes, podemos ver el win rate, porque puedes botar desde acá, si te ha gustado el tweak o no, también nos permite ver desde donde podemos instalarlo, podemos ver aquí Gessidia, Cilio, Installer y Zebra, funciona perfectamente, la versión que está actual del tweak, lo que pesa, etc, etc, ok, la compatibilidad, pero lo que a nosotros nos importa es esta parte, que es donde dice repositorio, este link, nosotros podemos tocar, por ejemplo, tenemos dos opciones, o añadimos la repo manual, ya saben copiando eso, apt.alphaangel.me, directamente en Cydia, que lo hacemos, entrando a source, editar y añadir, y aquí añadimos la url, la repo, o podemos hacerlo directamente desde la página, que es simplemente con el gestor de paquetes que tengamos, ya sea Cydia, Installer, Zebra o Cilio, simplemente estocando el, y nos aparecerá donde queremos abrir, le damos Open y nos empezará a añadir la repo, pues yo ya no le añado, porque yo ya la tengo acá, que es Alphen High, pueden ver, por el tweak, Sergit for YouTube, que ya lo tengo también instalado, y sé que está funcionando perfectamente, que podemos poner el segundo plano de YouTube, eliminar publicidad, descargar video, etc, entonces es un video corto, solo para ajustarle la página donde pueden ver que estado el tweak que están buscando, ustedes después lo buscan por nombre ahí, y le va a, puede dar incluso la descripción de lo, un poquito los conflictos que tenga, la dependencia de firmware, la versión, la historia de las versiones, etc, etc, y si ya descargamos el paquete y queremos buscar más, simplemente le damos atrás con Safari, y perfectamente podemos buscar otro tweak, les voy a mostrar, por ejemplo, el viola, que es mi tema favorito, aquí ya me aparece viola dark, ven, está offline, no está funcionando actualmente, viola 1, viola weather, viola graph, aquí pueden ver, los nuevos, si está actualizado, si no, puede igual con el snowboard, o otro tweak que ustedes prefieran instalar, como realcc, y la ventaja que tiene esta página web, desde donde también buscamos los tweaks, es que te da la repo oficial, no da repo pirata, por lo tanto nos permite, descargar el tweak del verdadero desarrollador, y no de las repos piratas, están big boss, pueden ver, nos da el tweak correcto, y está actualizado, puede funcionar en iOS 14.1, hasta 14.3, como sabemos que está actualmente el jailbreak, con un cover, bueno, como les digo, en la descripción del video les dejaré el link, suscríbanse al canal, me gusta, compartan, y me van a ayudar mucho, saludos. saludos. saludos.